El defecto principal o el rasgo principal. En una de las charlas, Gurdjieff decía Al lado de las reglas generales, hay ciertas condiciones particulares que también se le imponen a cada persona. Se relaciona generalmente con su defecto o rasgo principal. Pero aquí hay que dar unas explicaciones. El carácter de todo hombre presenta un cierto rasgo que le es central, comparable a un eje alrededor del cual gira toda su falsa personalidad. El trabajo personal de todo hombre tiene que consistir esencialmente en una lucha con este defecto principal. Esto explica el por qué no puede haber reglas generales de trabajo y por qué todos los sistemas que intentan establecer tales reglas o no conducen a nada o causan daño. ¿Cómo podría haber reglas generales? Lo que es necesario para uno es dañino para otro. Un hombre habla demasiado, debe aprender a callar. Otro hombre se queda callado cuando debe hablar y debe aprender a hablar. Y así es siempre y en todo. Las reglas generales del trabajo de los grupos se refieren a todo el mundo. Las indicaciones personales no conciernen a nadie, sino a quién están destinadas. Nadie puede descubrir por sí solo su rasgo o su defecto más característico. Esto es prácticamente una ley. El maestro tiene que enseñarle al alumno su defecto principal y mostrarle cómo combatirlo. Solo el maestro lo puede hacer. En otra ocasión, Ouspensky comenta. Durante esta visita de Gurdjieff, el centro de gravedad de nuestras conversaciones fue el rasgo principal o el defecto principal de cada uno de nosotros. Al definir nuestros rasgos, Gurdjieff se mostraba pleno de ingenio. En aquella ocasión me di cuenta de que era casi imposible definir el rasgo principal de ciertas personas. En efecto, puede estar tan bien escondido detrás de las diversas manifestaciones convencionales que sea imposible descubrirlo. Por lo tanto, un hombre puede considerarse a sí mismo como su rasgo principal. Así como yo puedo llamar mi rasgo principal Ouspensky, o como Gurdjieff siempre decía, Pior Demianovich, aquí no puede haber errores, dado que Pior Demianovich, de cada persona, se forma, por así decirlo, alrededor de su rasgo principal. Cuando uno de nosotros no estaba de acuerdo con la definición que Gurdjieff había dado, de su rasgo principal, Gurdjieff siempre decía que el simple hecho de este desacuerdo era suficiente para probar que él tenía razón. —No, yo no me reconozco en eso —dijo uno de nosotros. —De lo que estoy seguro es que mi rasgo principal es mucho peor. Pero estoy de acuerdo en que los otros me pueden ver como usted me ha descrito. —Usted no sabe nada acerca de sí mismo —le dijo Gurdjieff. Si se conociera mejor, no tendría ese rasgo. Por cierto, la gente lo ve como lo he dicho, pero usted no se ve como ellos lo ven. Si acepta lo que he señalado como su rasgo principal, comprenderá cómo lo ve la gente. Y si encuentra un medio para luchar contra ese rasgo y destruirlo, es decir, destruir su manifestación involuntaria, Gurdjieff acentuó esta palabra, ya no produciría en la gente la impresión habitual, sino la que usted quisiera. Y así comenzaron largas conversaciones sobre la impresión que un hombre produce a su alrededor y sobre la manera de producir una impresión deseable o indeseable. Las personas con quienes vivimos siempre ven nuestro rasgo principal, por escondido que pueda estar. Naturalmente, no siempre lo pueden expresar. Pero a menudo sus definiciones son muy buenas o muy aproximadas. Vean los apodos. A veces definen muy bien el rasgo principal. Las conversaciones sobre la impresión que producimos nos llevaron una vez más a la cuestión de la consideración exterior. Un hombre no puede considerar exteriormente en una forma conveniente mientras esté instalado en su rasgo principal, dijo Gurdjieff. Por ejemplo, fulano de tal, nombró a uno de nosotros. Su rasgo es que nunca está en casa. ¿Cómo podría considerar a algo o a alguien? Quedé asombrado por lo acabado de ese rasgo, tal como Gurdjieff lo había delineado. Ya no era psicología, era arte. Pero la psicología debe ser un arte, dijo Gurdjieff. La psicología no puede ser simplemente una ciencia. A otro le dijo que su rasgo principal era que no existía en absoluto. Usted comprende, dijo Gurdjieff. Yo no lo veo. Eso no quiere decir que usted sea siempre así. Pero cuando está como ahora, no existe en absoluto. A un tercero le indicó que su rasgo principal era una tendencia a discutir siempre, con todo el mundo, acerca de todo. Pero si yo nunca discuto, replicó éste acaloradamente. Nadie pudo contener la risa. Gurdjieff le dijo también a otro. Se trataba ahora del hombre de edad madura con quien había hecho un experimento de separar la personalidad de la esencia y que había pedido la mermelada de frambuesa. Que su rasgo principal era no tener ninguna conciencia moral. Al día siguiente vino este hombre a decirnos que había ido a la biblioteca pública para buscar en los diccionarios enciclopédicos de cuatro idiomas el sentido de la palabra conciencia moral. Con un simple gesto de la mano, Gurdjieff lo hizo callar. En cuanto al segundo sujeto del experimento, Gell le dijo que no tenía pudor. Y de inmediato nuestro hombre soltó a su costa un chiste pícaro bastante gracioso. Durante su estadía, Gurdjieff tuvo que quedarse en casa. Había cogido un fuerte respirado y nosotros nos reuníamos en pequeños grupos en su casa, en Liteni, cerca de Niuski. Un día dijo que no tenía ningún sentido de continuar así y que debíamos por fin decidirnos. Queríamos seguir con él, queríamos trabajar o bien no sería preferible para nosotros, ya que una actitud seria solo a medias no podía dar ningún resultado, el abandonar toda tentativa en esa dirección. Gurdjieff añadió que seguiría el trabajo solamente con aquellos que tomasen la firme decisión de luchar contra su mecanicidad y su sueño. Ya saben ahora que no se les pide nada terrible, dijo, pero no tiene ningún sentido el permanecer sentado entre dos sillas. Si alguno de ustedes no quiere despertar, pues bien, dejémoslos dormir. Expresó el deseo de hablarnos por turno. Cada uno de nosotros separadamente tendría que demostrarle con argumentos suficientes por qué él, Gurdjieff, debería tomarse el trabajo de ayudarnos. Sin duda, ustedes creen que esto me proporciona gran satisfacción, dijo, o quizás me consideren incapaz de hacer otra cosa. Si esto es así, se equivocan gravemente en ambos casos. Realmente hay tantas cosas que yo podría hacer. Y si dedico mi tiempo a esto, es solo porque tengo una meta precisa. Ahora deberían ya ser capaces de comprender la naturaleza de esta meta y de reconocer si siguen o no el mismo camino que yo. No diré nada más, pero de ahora en adelante no trabajaré sino con aquellos que puedan ser útiles para mi meta y solo puedan serme útiles aquellos que firmemente han decidido luchar contra ellos mismos, es decir, luchar contra su mecanicidad. Dichas estas palabras, cayó. Las conversaciones de Gurdjieff con cada uno de los miembros de nuestro grupo duraron alrededor de una semana. Con algunos habló largo tiempo, con otros mucho menos. Finalmente, casi todo el mundo se quedó. El hombre de edad madura, P., de quien ya he hablado con referencia al experimento que se libró en la situación, con honor y rápidamente llegó a ser un miembro muy activo de nuestro grupo, desviándose solo ocasionalmente a una actitud formalista y a una comprensión literal. Solo dos de nosotros cayeron. De repente, como por arte de magia, habían dejado de comprenderlo todo y empezaron a ver en todo lo que decía Gurdjieff una falta de comprensión. Y de parte de los otros miembros de nuestro grupo, una falta de simpatía y de sentimiento. Nos asombró mucho esta actitud que había tomado con respecto a nosotros. No se sabe por qué, al principio desconfiada, sospechosa, luego abiertamente hostil, llena de acusaciones extrañas y totalmente inesperadas. Hacíamos misterio de todo. Les escondíamos lo que Gurdjieff decía en su esencia. Inventábamos cuentos sobre ellos para que Gurdjieff les retirara su confianza. Les transmitíamos todas sus palabras falseándolas sistemáticamente con el fin de inducirlo a error. Le presentábamos los hechos bajo una luz falsa. Le habíamos dado a Gurdjieff una falsa impresión de ellos, haciéndole ver todo a la inversa. Simultáneamente, Gurdjieff mismo había cambiado por completo. Ya no era en absoluto el mismo de antes. Se había vuelto duro, exigente, desprovisto de toda cordialidad. Ya no manifestaba el menor interés por las personas. Había cesado de exigirnos la verdad. Ahora prefería tener alrededor de él a personas que tenían miedo de hablarle francamente. Hipócritas, que se echaban flores unos a otros mientras se espiaban por detrás. Estábamos estupefactos al oír hablar así. Llevaban con ellos una atmósfera completamente nueva, hasta entonces desconocida para nosotros. Y esto nos parecía muy extraño, dado que en este periodo la mayoría de nosotros nos encontrábamos en un estado emocional bastante intenso. Y estábamos todos particularmente bien dispuestos hacia esos dos miembros de nuestro grupo que protestaban. Tratamos repetidamente de hablarle a Gurdjieff de ellos. La idea de que pudiéramos darle una falsa impresión de ellos les divertía mucho. ¿Qué apreciación tiene ellos del trabajo? Dijo, y qué miserable idiota soy yo a sus ojos. Como si fuera tan fácil engañarme. Ustedes ven que ellos han cesado de comprender lo más importante. En el trabajo, al maestro no se le puede engañar. Esta ley es una ley que deriva de lo que hemos dicho sobre el saber y el ser. Si quiero, puedo engañarlos. Pero ustedes no me pueden engañar. Si fuera de otra manera, no tendrían nada que aprender de mí. Y sería yo quien tendría que aprender de ustedes. ¿Cómo podemos hablarles y cómo podemos ayudarlos a regresar al grupo? Preguntaron algunos de nosotros. No solamente no pueden hacer nada, dijo Gurdjieff, sino que ni siquiera deben intentarlo. Con tales tentativas destruirían la última posibilidad que ellos tienen de comprender y de verse. Siempre es muy difícil regresar. Esto debe ser el fruto de una decisión absolutamente voluntaria, sin persuasión o coacción de ninguna clase. Comprendan que cada habladuría sobre mí y sobre ustedes es una tentativa de autojustificación, de echar la culpa a los otros a fin de probarse a sí mismo que tenían razón. Esto significa que se hunden cada vez más en la mentira. Esta mentira puede ser destruida, pero solo puede serlo a través del sufrimiento. Si ayer les costó trabajo el verse, hoy les será diez veces más difícil. Otros preguntaron, ¿y cómo han podido llegar a eso? ¿Por qué su actitud hacia nosotros, hacia todos nosotros, así como si a usted, ha cambiado tan súbitamente, sin que nada lo dejara prever? Es el caso del cual ustedes son testigos, respondió Gurdjieff. Por consiguiente, se asombra, pero más tarde verán cuán frecuente es. Añadiré que esto se produce siempre de la misma manera, pues es imposible sentarse entre dos sillas. Más, la gente siempre cree que lo puede hacer, que puede adquirir nuevas cualidades permaneciendo siempre tal cual son. Por cierto, no lo cree conscientemente, pero viene a ser lo mismo. ¿Y qué quieren preservar ante todo? El derecho de tener su propia apreciación de las ideas y de la gente, es decir, lo que les es más dañino. Son locos. Ellos ya lo saben. Al menos hubo un tiempo en que se dieron cuenta y que por eso vinieron a la enseñanza. Pero un instante después ya habían olvidado todo. Ahora traen al trabajo sus propias actitudes subjetivas y mezquinas. Comienzan a pronunciar juicios sobre mí y sobre los demás como si fueran capaces de juzgar a nadie. Esto se refleja inmediatamente en su actitud con respecto a las ideas y a todo lo que yo digo. Ya aceptan esto, pero no aceptan aquello. Ya están de acuerdo con una cosa, pero no con la otra. Me tienen confianza en un caso, pero en otro desconfían. Lo más cómico es que se imaginan ser capaces de trabajar en tales condiciones. Es decir, sin tenerme confianza en todo, sin aceptarlo todo. En realidad esto es absolutamente imposible, pero el solo hecho de sus restricciones o de su desconfianza con respecto a cualquier idea que sea, fabrican de inmediato algo de su propia cosecha con lo cual lo sustituyen. Y comienzan las brillantes improvisaciones. Estas son nuevas explicaciones o nuevas teorías que no tienen nada en común con el trabajo ni con lo que yo he dicho. Se ponen a buscar errores y faltas en todas las palabras de mis palabras y en todos mis actos. Y en todo lo que dicen o hacen los demás. A partir de ese momento yo comienzo a hablar de cosas que ignoro y de las cuales no tengo la menor idea. Pero ellos mismos saben y comprenden mucho mejor que yo. Todos los otros miembros del grupo son locos, idiotas, etcétera, etcétera. Cuando un hombre pone en duda estos principios, yo sé de antemano todo lo que dirá después. Y ustedes lo sabrán a su vez por las consecuencias. Lo que es divertido es que la gente puede ver esto cuando se trata de los demás. Pero cuando se ponen ellos mismos a divagar, su clarividencia se apaga al instante. Para todo lo que les acontece. Esto es una ley. Es difícil subir la montaña. Pero se rueda muy fácilmente hasta el pie de la pendiente. Ni siquiera les incomoda el hablar de esta manera. Ya sea conmigo o con los demás. Y sobre todo no dudan de que esto pueda ir a la par con cierta clase de trabajo. Aún no quieren comprender que cuando un hombre ha llegado a este punto, ha terminado de cantar su pequeña canción. Reparen además que estos dos son amigos. Si estuvieran separados. Si cada uno de ellos siguiese su propio camino, no les sería tan difícil ver su respectiva situación y regresar. Pero son amigos y se apoyan mutuamente en sus debilidades. Ahora uno no puede regresar sin el otro. Sin embargo, aún si quisieran regresar, no tomaría sino a uno de los dos y no al otro. Y por qué, preguntó alguien. Eso es otro asunto, dijo Gurdjieff. En el presente caso, simplemente sería para permitirle preguntarse quién cuenta más para él. Si yo o su amigo. Si es su amigo, entonces no tengo nada que decirle. Pero si soy yo, debe abandonar a su amigo y regresar solo. Más adelante el otro podrá regresar también. Pero yo les digo que ellos se aferran uno a otro y se traban entre sí. Aquí tienen un ejemplo perfecto del mal que las personas se pueden hacer a sí mismas cuando se desvían de lo mejor que hay en ellas.